Seguimos saludando a Inés Gómez Flores allá en España, a Don Miguel y a los amigos de ellos allá en la Madre Patria. En este jueves santo, 28 de marzo del 24, estamos desde el cuarto piso del Museo Popolón de Siloé, con una temperatura muy alta. Sol picante, pero las nubes no se ven oscuras, no hay amenaza de lluvia por el momento. Así se mueve la población de Siloé. Con el saludo para Inés Gómez Flores allá en la Madre Patria. Comienza a reciar el viento en esta zona de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, hoy 28 de marzo de 2024. En esta tarde, cuando el cable está operando normalmente, energía normal, acueducto normal, alcantarilla normal, poca gente en las calles. Quizás muchos están ya en sus casas descansando después de haber caminado por los cerros sutrales de la ciudad de Cali, hoy jueves santo de 2024. Con el saludo respectivo para Don Miguel y para Inés Gómez Flores allá en España. En esta tarde, comienza a irse con el transporte público que va circulando por aquí, por la calle 9, entre dejo en el 50 y 51, del barrio El Cortigo. La edad de Sentirosa, que voltará aquí a la derecha para Jardines de la Hora, para el resto se puede terminar cañar. ¡Gracias! ¡Gracias!